Uno, dos, tres. Trayendo también nublados importantes en el norte del país. Mientras tanto aquí en el occidente continúan las temperaturas bastante bajas. ¿Qué tenemos en el centro de la ciudad de Guadalajara? Una temperatura de 13 grados, ya más tarde sube a los 28. Al anochecer desciende a los 20, continuando así el cielo despejado esta tarde y los próximos tres días con temperaturas mínimas. En el centro de la ciudad continúan oscilando entre los 11 y los 12, las máximas de 28 y 29 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Las 6 con 43 minutos. Muy buenos días. Me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo. En esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del país. ¿Y qué tenemos? En el norte de la República bastante inestabilidad, ocasionada por la quinta tormenta invernal de la temporada, que en conjunto con la masa aérea fría que impulsa el sistema frontal número 28, el cual se extiende sobre el norte y noreste de la República, bajará bastante las temperaturas. Se esperan heladas, matutinas en Mesa del Norte, vientos fuertes y la caída de agua nieve en las zonas montañosas del norte del país. Mientras tanto, una corriente en Chorroca proviene desde el Pacífico. También ocasiona nublados importantes en el noroeste de la República. ¿Qué tenemos? Aquí en el estado, cielos despejados, temperatura bastante fría al amanecer. En gran parte de él, sobre todo aquí en la ciudad de Guadalajara, vemos en el centro 13 grados, vives en la periferia y apenas 8. Más tarde la temperatura se eleva a los 28, bastante calor para que te hidrates muy bien a lo largo del día, así como que procuras también usar un buen bloqueador solar. Temperaturas mínimas los próximos días de 12 y 11, las máximas de 27 y 28. Y de igual manera y con muchísimo gusto, saludamos Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento cuenta con una temperatura bastante agradable de 17 grados. El viento en calma y más tarde se eleva a los 27, a la noche se ardeciende a los 21 y que tenemos los próximos tres días. Continuando este clima que los caracteriza bastante agradable, dentro de miércoles, jueves y viernes, temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de 27 y hasta 29 grados. ¿Hay más información? Continúen con nosotros y que tengan un excelente día. Con mucho gusto, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarlos nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze, Juan Gil, preciado y periférico. Y vemos la contaminación. Esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas con 107 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Loma Dorada con 106. Ambas, siendo calidad del aire mala. Le sigue Miravalle con 83. Calidad del aire regular. Mientras que, buenas noticias, las demás estaciones, Rodolfo, se encuentran por debajo de los 50 puntos, siendo calidad del aire buena. Pues no está tan mal como hace algunos días. Gracias. Gracias, buen día. Arturo, muy buenos días. Son las 7 con 49 minutos. Me encanta saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo antes de que se vayan de casa. Y es que tenemos muy bajas temperaturas en gran parte de la República debido a la quinta tormenta invernal de la temporada. Se encuentra en el noroeste del país, que en conjunto con la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 28, el cual se encuentra sobre el norte y noreste del país. Bajando bastante las temperaturas, se encuentra también en las matutinas y la caída de agua nieve en zonas montañosas de Mesa del Norte. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsaba el sistema frontal número 27, el cual ya se encuentra sobre la península de Yucatán, bajan las temperaturas aquí en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del estado. Vemos al momento en el centro de la ciudad que es lo que tenemos, una temperatura de 12 grados con un cielo despejado. Ya más tarde la temperatura se eleva a los 28, continuando así la temperatura descendiendo a partir de las 9 de la noche a los 20 grados. ¿Y qué tenemos los próximos días? Miércoles, jueves y viernes, temperaturas mínimas en el centro de la ciudad entre los 11 y los 12. Recuerda, vives en la periferia, amaneces apenas con 8 grados, máximas de 27 y 28. Y de igual manera, también informamos a Puerto Vallarta, Jalisco, que con mucho gusto nos ven desde allá a estas horas con una temperatura de 17 grados. Un clima bastante agradable este fin de semana. Vemos temperaturas por las tardes de 27, 28, al anochecer desciende a los 21. Y aunque ingrese humedad desde el Pacífico, nos traerá nublados parciales, pero es necesario, te cubras muy bien la piel con un buen bloqueador solar. Tenemos temperaturas mínimas por la mañana, 17, 18, las máximas de 27 a 29 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Y bueno, hablando con temas del clima, se siguen pronosticando bajas temperaturas en Guadalajara, exactamente en Sealand, Acuario Aventura, donde podrás jugar con nieve de verdad, ver pingüinos y aventarte de una rampa en la zona polar. Además, podrás aprender de diferentes especies y divertirte en múltiples actividades con diversión para toda la familia. Sealand se encuentra en el Centro Comercial Galería Santanita. Ve a Sealand y dirás, y dirás, ¡guau! Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarlos ya en este último reporte del tiempo, pero con toda la información, ¿cómo nos espera lo que resta de la semana? Temperaturas muy frías y en el norte se encuentra un poquito más complicado el tiempo debido a la quinta tormenta invernal de la temporada que en conjunto con el frente frío número 28 ocasionan, además de muy bajas temperaturas, las heladas matutianas que se presentan en Mesa del Norte y Mesa Central. En las zonas altas hay caída de agua nieve, así que hay que tenerlo en cuenta y conforme vaya descendiendo este frente frío hacia el sureste del país, refrescará aún más las temperaturas frías que ya se presentan aquí en el estado que tenemos por lo pronto en el centro de la ciudad de Guadalajara. Una temperatura ya subió a los 15 grados en la periferia y apenas 10 y 11, más tarde sube a los 28. Es una tarde bastante calurosa, recuerda, hidratarte muy bien constante a lo largo del día y ante estos cambios bruscos de temperatura es necesario consumas alimentos ricos en vitamina C para que refuerces tu sistema inmunológico. Los próximos días en el centro de la ciudad de Guadalajara estaremos amaneciendo con 11 y 12 continuando el cielo despejado. Hay ingreso de humedad desde el Pacífico lo cual estará trayendo nublados parciales pero libres de precipitación, importante también, uses un buen bloqueador solar. Las temperaturas máximas para miércoles, jueves y viernes de 27 y 28 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Muy buenos días, me encanta saludarlos en este avance informativo sobre todo para prevenirlos. ¿Cómo nos espera esta semana? Temperaturas aún muy frías en gran parte del país. Esto un poquito más complicado en el norte de la República y es que tenemos la quinta tormenta invernal de la temporada que en conjunto con la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 28 el cual se extiende sobre el norte y noreste del país. Descenderán bastante las temperaturas, se presentan heladas matutinas y la caída de agua nieve en las zonas montañosas de Mesa del Norte. ¿Qué tenemos aquí en el estado? Vemos en la ciudad de Guadalajara el día de hoy una temperatura máxima calurosa de hasta 28 grados para que recuerdes y es importante hidratarte muy bien constante a lo largo del día. A la noche se desciende a los 20 y ¿qué tenemos los próximos días? Miércoles, jueves y viernes las mañanas en el centro de la ciudad entre los 11 y los 12 pero vives en la periferia amaneces apenas con 8 grados así que abrígate muy bien a tempranas horas del día. Ya las máximas se suben a los 27 y a los 28 recuerda también importante consumir alimentos ricos en vitamina C para que refuerces tu sistema inmunológico y estos cambios de temperatura bruscos no te afecten tu sistema inmunológico. Hay más información que tengas una excelente mañana. ¿Quién vino hoy? ¿Santibáñez o el niño? Está el joven Santibáñez y dice que es muy gráfico Santillanes ¿La munición? ¿La munición? No, Santillanes Muy gráfico por aquello de las municiones y no sé qué tanto. No, bueno, pues acuérdate lo que... Somos mexicanos, somos mexicanos. ¿Qué? Aquí hay patoches mira Rodo de... 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 de espinazo cómo se te hace el carbón ¿Eh? No, se ve muy rico. ¿Cuánto nos vas a disparar? ¿Con bala o sin bala? No, mejor... este... Ahí le dejamos. Vénganse, vénganse déjense venir ¿Eh? Bueno, gracias Iván Gracias Dani Cuando guste cuando nos estamos a la orden para servirles Bien, gracias, gracias compañeras compañeros y a usted por su atención nos vemos mañana a las 5.45 de la mañana lo dejamos con día a día excelente martes hasta luego